El bautismo es una decisión de que realmente no queremos problemas con Dios. Acertamos el precio y lo que le costó al Mesías, a Jesucristo, pagar el precio. Y somos los culpables de ahí. Queremos mostrarle que no somos adversarios de Él. Que como Israel tenía que matar el cordero, pero no era porque eran malos con el cordero. No era porque era el requisito de Dios, era la salida para su pecado. Entonces así es, el bautismo acepta que la salida para nuestra condición es Jesucristo, es la muerte de Él. Es que Él ha pagado el precio. Y cuando uno toma la decisión de arreglar con Él esa situación, toma el bautismo en su nombre. Y de ahí en adelante expresa que quiere caminar bajo el hidrazgo de Dios por la vía de su palabra. La ciudad de refugio, donde la muerte no llega. Y nosotros podemos dar testimonio, como es que no hay nada mejor en toda la jornada de la tierra, que tener a Dios en escena, que ser creyentes que consideran la palabra de Dios como el absoluto. Tenemos un anhelo que la gente tome la palabra de Dios, pero también una expectativa de que les va a ir súper bien si es que toman el liderazgo de Dios como es. Y que esté en nosotros la decisión de ser creyentes que trabajen para Él, para que cualquier cosa que nosotros podamos hacer para que el camino hacia Cristo, del creyente, sea más liviano, que estemos dispuestos a ayudar hacia Él. Anima a nosotros ver la gente poder volteando su mirada hacia Jesucristo por la vía de su palabra. Entonces la decisión de bautizarse de nuestros hermanos no es una decisión simple. Es algo que merece nuestro respeto, merece nuestro aprecio, merece nuestro valor, merece nuestro gozo, nuestra alegría. Hemos sido testigos, como mucha gente ha vivido haciéndolo, muchos creyentes. También somos testigos como la palabra de Dios ha ido edificándolos. Hay un avance en cada creyente. Y lo glorioso es que cuando Dios está en escena, no nos deja satisfechos, siempre nos mantenemos hambrientos por una realidad más alta. Y cada día que Dios nos permite juntarnos, trabajamos por ello, para quitarnos el conformismo, como el águila quita toda la piel de la oveja del nido, ¿no? Para que no haya comodidad en el nido y que se atreva a volar. Y que sepa que es capaz de volar y capaz de buscar su alimento. Esa es la obra que queremos que Dios haga con nosotros. Para que los potenciales con los cuales hemos sido creados sean usados, sean súper alas para volar. Es súper pico, es súper garras, es súper visión que sea puesta en escena. El creyente está diseñado para ello. Entonces, honrando esa fe y esa decisión de nuestros hermanos, queremos venir y pedir a Dios que considere este momento y sea una gran bendición y un desafío para cada uno de nosotros. la decisión de nuestros hermanos de tomar el bautismo como Dios lo ha establecido en tu palabra. Como diría, conocemos la razón del bautismo, conocemos por qué hay que hacerlo. Es que vamos a pedirle a Dios su bendición en este momento. Señor Jesucristo, gracias porque día a día, momento a momento, somos beneficiados de tus bendiciones sobreabundantes. Muchas de ellas no lo captamos, no nos damos cuenta. A veces, Señor, damos una atmósfera y se nos pasa desapercibido. Pero es justo que siempre estemos, Señor, volteando nuestra mirada a Ti y expresarte gratitud, Señor. Y que Tú nos enseñes a ser agradecidos para no solamente hacerlo con nuestras palabras, pero que tengamos acciones con las cuales te podamos mostrar nuestra gratitud por las grandes bendiciones que día a día nos provees. Gracias por estas reuniones tan especiales, Señor, y el compañero que nos ha permitido aquí con nuestros hermanos. Tu palabra, Señor, puede fluir. Podemos entrar a esas verdades y a esa profundidad donde se requiere, Señor, una gran actitud de reverencia, una gran labor, Señor, de una actitud realmente que honre, valore, respete Tu palabra. Y es tan especial, Señor, porque podemos, Señor, ver verdades y que sabemos que solo Tú puedes, Señor, iluminar a nuestro entendimiento. Y es decir que gracias por estas reuniones, gracias por la fe, la expectativa y el trabajo que Tu palabra viene haciendo con cada creyente para que cada uno al juntar a ese Señor pueda estar en esa atmósfera donde Tú eres bienvenido. Y cuando Tú eres bienvenido, las cosas no son iguales, realmente, Tú eres un Dios de maravillas. Y es la maravilla que esperamos, Señor, la esperamos desde Tu palabra, porque eso es lo que liberará nuestra alma, Señor, la verdad en escena, en nuestro pleno entendimiento total, Señor, de todo ello. Entonces, verdad tras verdad, vas abriendo nuestro corazón. Y dices que cada vez, Señor, esas cadenas están quedando menos en nosotros. Y nuestra libertad que nos das, queremos usarlo para expresarte a Ti. Y gratitud, honra, honor, lo ora, alabanza, porque, Señor, nadie más nos podía ayudar y tampoco nadie más quería ayudarnos. Tú quieres hacerlo y puedes hacerlo, y lo estás haciendo. Y es decir que gracias por ello, Señor. En el nombre de Jesucristo, ahora queremos, Señor, también expresarte nuestra gratitud por nuestros hermanos que deciden, Señor, abrazar Tu palabra en sus corazones y operar, Señor, poner en escena esta escritura, de obedecerse en Tu nombre, reconociendo, Señor, que fueron nuestros pecados los que te llevaron, Señor, hacia la muerte. Somos los culpables de ello, pero queremos, Señor, mostrarte que no era, Señor, intencional, así como el homicida allá, cuando no era una muerte, un homicida intencional, tenía una salida a la ciudad de refugio. Igual, Señor, tenemos la opción de mostrarte, Señor, que no tenemos enemistad contigo, pero que todas las cosas que han pasado es por nuestra causa, pero nos han dado un acceso para arreglar esa situación y es el bautismo en Tu nombre, Señor Jesucristo. Por eso, gracias, Señor, porque nos permites, nos permitiste hacerlo a nosotros. Y también permite, Señor, que podamos ser parte, ser testigos en la acción de llevar a cabo este acto de fe que los coloca en un compañerismo contigo y en una relación de amistad contigo a los creyentes, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, colaborar en esta decisión tan importante en la vida de nuestros hermanos, Señor. En el nombre de Jesucristo llevaremos a cabo este acto de fe, con gran expectativa, Señor, de que Tú consideres y mires, Señor, este punto de la tierra y los corazones, Señor, de Tus hijos. Gente sencilla, pero, Señor, en esa sencillez, reconociendo la gloria y la grandeza de las verdades de Tu Palabra y decidiendo operarlas, Señor. Gracias por ello, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga. Amén. 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 Como la nueva vida luz, en el tiempo de la sierra, por instrucción llegó a los pies su redentor. Así, Señor Jesús, hoy venimos a tus pies, solo tú has vencido para tomar el libro de redención. Solo tú eres digno, conforme a tu palabra, conforme a tu suplencia. De abril nos sientes serios, todo y todo, clima que lengua y pueblo, y nació un cantico nuevo, de redención cantamos hoy. Lavados por el agua, en la palabra de Dios, una novia gloriosa, santa y sin mancha. Como la nueva vida luz, como la voz de sí. Amén. 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 Una novia gloriosa, santa y sin mancha, por el agua de la palabra de Dios, una novia gloriosa, santa y sin mancha. Es importante conocer el significado de las cosas que operamos en la vida cristiana, cuando entendemos por la palabra de Dios lo que es la decisión de tomar el nombre de Jesucristo para el bautismo. Y estamos seguros de que al operar nuestra parte, Dios nunca ha hecho la promesa que nos vaya a cumplir, a Él le toca lo que sigue. Entonces uno hace la parte que le toca a uno y Dios cumplirá el reto de su promesa. La palabra de Dios seguirá trabajando en la vida de nuestros hermanos. Estamos felices de ver a los creyentes entrando no solamente a un mundo donde van a escapar nada más de un infierno, de un juicio, no. Están entrando a un mundo donde la vida es un mundo de más excelencia, de más gloria, de más grandeza. Es la vida provista, pagó el precio para que esté provista, esté disponible para cada uno de nosotros, la vida gloriosa de Jesucristo. Es en esa vida y en esa fe que tenemos la opción de caminar a tomar el bautismo en el nombre de Jesucristo. Entonces nos alegra ver, es un gran éxito que alguien tome el bautismo en el nombre de Jesucristo. Empezó el camino, por ejemplo, 4.11 se bautiza hacia esa vida, hacia el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es? Cuando vemos a la gente en el lado de su alma, en el mundo de su alma, tomar el bautismo en el nombre de Jesucristo, es como que entró en negocios bajo la sociedad, el hombre más gran y más poderoso. Digamos, lo natural, podría ser de todo el mundo, pero en este caso es de todo el universo. Y ese hombre es tan poderoso en recursos que va a financiar toda nuestra jornada hasta la liberación total de nuestra alma. Lo quiere hacer, ha pagado el premio para hacerlo, tiene el deseo de hacerlo y tiene cómo hacerlo. Y tiene los recursos para hacerlo. Entonces, ¿qué? Nos alegra ver que nuestros hermanos han tomado una decisión de caminar en un mundo de grandeza, de gloria y de poder. ¡Vamos, Señor, amén! ¡Vamos, Señor, amén! ¡Vamos, Señor, amén! ¿Qué? Bienvenidos a ese compañerismo glorioso. ¡Señora del Vía! ¡Vamos, Señor, amén! Y que nosotros podamos lograr ser encendidos en nuestro corazón de saber que estamos caminando con calidad de gente, no por lo que han sido antes, sino por lo que han recibido la palabra de Dios y la están operando. Entonces, que eso nos motive a decidir ser cada día un aporte a cada uno de nuestros hermanos. Nunca restar, siempre sumar. Que seamos siempre gente en los cuales los creyentes se encuentren un poquito más a lo que le falte en su caminar y avanzar con el Señor. Que seamos un compañerismo donde ese proyecto hacia la vida eterna no encuentre ningún obstáculo en nuestro compañerismo. Y es que, que nos llenemos de arelo, de deseo, de fervor, de ser, como dijo Pablo, esos colaboradores de ese gran plan de bien que Jesucristo tiene para con el ser humano. La vida eterna, la liberación total del álbum de Dios. Dios lo bendiga a nuestros hermanos. Bienvenidos al compañerismo con Jesucristo. Es una palabra de Dios. Gracias a Dios y muchos estamos seguros de que irán cosechando, como dijo Pablo, victoria tras victoria, triunfo tras triunfo, gloria tras gloria, poder en poder. ¿Y de qué? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos a la liberación. Señor Jesucristo, gracias por este momento tan especial que nos has dado. De poder presenciar, Señor, decisiones, decisiones que no se quedan ahí. Decisiones que, Señor, empiezan, empieza una gran caminata gloriosa con el más grande. Señor, con ese Dios Todopoderoso, que más allá que nuestros ojos nos digan una cosa, nuestros oídos no la perciban. Pero, Padre Celestial, toda la creación revela, Señor, tu gloria, revela tu amor, revela tu gracia, tu misericordia, tu bondad, Señor. Y qué felices podemos ser cuando vemos creyentes que se aferran a algo que realmente transformará por completo sus vidas, Señor. Como dice Pablo, todas las cosas serán hechas nuevas. Una nueva realidad, una nueva visión, un nuevo entendimiento, nuevos anhelos, pues, los de Cristo. Y es que, gracias, Señor Jesús, por este momento que nos permite participar, testigos de la decisión de nuestros hermanos, Señor. Con gran alegría, gratitud y expectativa, Señor, de que la gloria de tu palabra nunca deja algo inconcluso. Hemos visto tu palabra ya trabajando en la vida de nuestros hermanos y también en cada uno de nosotros. Pero seguimos, Señor, expectantes, que si nos das un mañana y nos permite, Señor, reunirnos, un compañerismo, un combatir juntos o unos servicios para ti, van a ser mejores, Padre Celestial. Y anhelamos, Señor, servirte mejor. Enséñanos a ello, enséñanos a adorarte mejor. Enséñanos, Señor, a tener la mejor actitud cuando tú estés presente, que podamos percibir tu presencia. Y que tengamos el ánimo y la decisión y el privilegio de honrarte a ti, Señor. Y saber que ese es nuestro momento, ese es nuestro día, ese es nuestro tiempo. Enséñanos esas realidades cada día, Señor. Y que cada día nosotros busquemos en tu palabra ese entendimiento, esa destreza, Señor. En el nombre de Jesucristo queremos, Señor, enfocar toda nuestra atención en esa verdad. Las demás cosas sabemos que serán añadidas. Anhelamos, Señor, la bendición tuya, la sabiduría tuya, apoyando a cada uno de nuestros hermanos en sus quehaceres naturales. Estamos seguros, Señor, tenemos fe de que tú vas a ayudarlo en cada área de sus vidas, Señor. Y así es que gracias por ello, Señor. Pero la realidad donde sí no queremos, Señor, dejar de estar atentos y bien diligentes, es en aprovechar siempre, Señor. Las bendiciones ya en escena, Señor, de tu palabra. Tu presencia siempre dispuesto para vindicar tu palabra en cada corazón. Que no se nos pase por alto ello. Que seamos, Señor, atentos. Que estamos diestros, Señor, en reconocer. Y dignificarte por tus características. Y, Señor, realmente estar dispuestos a recibir la provisión que nos das para beneficiar nuestra alma. Y un alma saludable, seguro, Señor. Que sabrá honrar, que sabrá agradecer, que sabrá bendecir, que sabrá, Señor, comportarse correctamente en tu presencia. Y ser una gran bendición y una ayuda para tu pueblo, Señor. Y ese es un privilegio que debemos anhelar. Dios, mientras esté en la tierra, déjame ser una ayuda para tu pueblo, una bendición para tu pueblo, un ánimo para tu pueblo. También no hagas mucho, pero algo déjame hacer por tu pueblo, Señor. Que al otro lado, cuando yo esté allá, puedas decirte, gracias, hice algo por aquellos que no solamente terminó su jornada en la tierra y ahí quedó. Por aquellos que han logrado estar en la tierra, pero luego, Señor, pueden estar en un mundo eterno. Y nos permitiste hacer algo en su jornada, Señor, aquí, para favorecer, Señor, su caminar aquí, al lado de tu palabra, Señor. Que eso sea nuestro anhelo, Padre Celestial, seguro que lo que pedimos recibiremos, Señor. Gracias, gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén. 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 en este día y es que en el grande éxito de la séptima estrella que jamás será vencido somos el ejército de la séptima estrella que el enemigo no ha podido avanzar somos el ejército de la séptima estrella que el enemigo no ha podido arrastrar no ha podido avanzar 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 Abre al hijo de David Hacia nuestra realidad Conocernos con palmas por Dios Y de mayores obras podemos hacer Somos el ejército invencible Los valientes de David Tenemos un solo objetivo Hacer la voluntad de nuestro rey Los tiempos nos están despedrando Hacia nuestra realidad Conocernos con buenas comunidades Y de mayores obras podemos hacer Somos el ejército invencible Los valientes de David Tenemos un solo objetivo Hacer la voluntad de nuestro rey Somos soldados invencibles Arruinaremos el reino de Adonía Porque tenemos la misión de coronar Al real hijo de David Somos soldados invencibles Arruinaremos el reino de Adonía Porque tenemos la misión de coronar Al real hijo de David 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 Invencibles Salud Salud Bendiciones Para los Salud Salud Salud